¡Viva el gol! ¡Viva el gol! ¡Viva el gol! ¡Viva el gol! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡¿Vale? ¡Vamos! ¡Vale! Hemos terminado el juego ¡Vamos! 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 Se valora la honestidad. ¡Vamos! Ellos, 15 y 16. ¡Vamos, vamos a recoger el director material! Al contrario, 15 y 16. ¿Este es el resultado final o está cambiando? No. Uy, por acá. Mientras vamos a ver que están recogiendo material. Estaban, ¿no? No. ¡Cuidado, Carmen! ¡No! ¡Pero si es por ti! Carmen, que quiero que conserven los pies todo el año. Es que a ver si no le pillo el brillo. Es que nada más que se ve con brillo. ¿Vais a dar diploma? Ah, pues que se vean bien los diplomas después. ¿Quieres ponerlo aquí? No, que después cuando vayas a darlo es que hacéis así a cámara. ¡Bum! Ah, vale. ¿Dónde? Y lo hacéis rápido. ¿Y los premios? No, está bien, está bien. ¿Ha ganado? Todas esas cosas están muy bien. Así que... No, ¡no es que se vea! ¿Vos ha ganado? ¿Premio para el equipo para... Andrea ya se ha ido del enfado o no? Yo quiero una mandarina. No, 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 no. ¿Por qué está así? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Mandarina! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Pues ya no es la temporada! ¡Oh! ¡Mandarina! ¡Vale chicos! ¡Vamos a hacer la entrega del premio! Ahí tenéis dos puntos en cada equipo. El tercer clasificado con 32 puntos ha sido el equipo de Sergio Banquero. ¿Cómo? Tenemos azafato y todo, no diré. Marta, para vos. Toma Marta, para vos. ¡Ve tú, ve tú! Olé, ahí, ahí. ¡Un aplauso para el premio! ¡Bien, Sergio! ¡Bien, Sergio! Sergio Vaquero, ahí, venga, vamos. ¡Bien hecho! ¡Bien! 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 ¡Bueno, yo quería dedicarme al equipo. A mis padres, siempre nos han apoyado. ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, hace preguntas! ¡Bien! ¡Bien! Aplausos Yo estoy a dieta, no quiero comer. Bueno, vamos. Y para el primero también, un sobre. ¡Un sobre! ¡Un billete de la Paz de Jueves! ¡Un billete comentado! ¡Ahora lo repartimos, eh! ¡Muchas gracias a todos! Solamente quería comentar una cosilla con respecto a este juego. ¿Está grabándose bien? Bien, bien. Lo primero ya le he dicho el equipo, lo bien compenchado. Pero, aparte de eso, era el tema de... Que lo que me ha gustado muchísimo de este juego es que todo el rato había estado muy activo. Solamente había un momento en algunos cambios de grupo aquí que estaban parados. Pero tener la idea de eso, de estar fundido. Podéis ver los extractos y los vídeos enteros luego hoy de los que ha habido las clases anteriores y veréis que ha habido mucho rato que están parados. No quiero que nadie esté parado. Quiero que todo el rato esté eso. Que una mente perversa que diga, hacer actividad física, piense esto. Venga, todo el rato haciendo cosas. Que llegueis y que diga, estoy cansado y quiero irme. Eso, pero no es en buen sentido, ¿no? Que estéis cansados, que lo paséis bien y que os mováis mucho. Es que la cuestión es que hagáis juegos motores, no que estéis... Ahora que toca, y voy andando, creo que no toquéis allí. Ahí muy lento, no. Sino que vayáis de un lado a otro corriendo. Que sea muy activo. Esa es la idea que quiero que tengáis. Y juegos de este tipo así, pues, están muy bien planteados. ¿De acuerdo? Pues nada, darles las gracias a ellos. Va a ser el primer grupo. El primer grupo de este grupo reducido. R ha estado bastante bien. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta el próximo día.